¡Vamos! ¡Venga, darte acá! ¡Sigue! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No te pares! ¡Venga! ¡Venga! ¡Darte acá! ¡Vamos! ¡Sigue cantando! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Canta! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue cantando ahí! ¡Darte acá! ¡Venga! Mira, mira tus hermanos, tus hermanastros y todos allí cantando ¡Venga! ¡Sigue tú! ¡Venga! 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 ¡Sigue! ¡Venga, hombre! ¡Canta! ¡No te calles! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Va hasta acá! ¡Venga! Mira, vais a escuchar de fondo los de la gochera. Estoy en el patio. Por lo menos yo lo escucho. Venga tú. Anímate como ellos. ¡Venga! Cuando me los llevo allí, ¡venga! ¡Como loco! ¿Y ahora aquí? ¡Eh! Un cantecito me paro. ¡Shh! ¡Shh! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Darte acá! ¡Encanta! ¡Venga! ¡Hombre! ¡Shh! 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 ¡Pues no! ¡No quiere! He venido porque lo estaba escuchando. Estoy dentro y digo, ¿cuál es? Que tengo al padre ahí también. ¿Cuál es el que canta? Y era este. Y ahora vengo a ella. Ya está. ¡Venga! ¡Filipino! ¡Venga! ¡El filipino! ¡Canta tú! ¡Venga! ¡Vámonos! Este es el padre. ¡Venga! El padre está espelizando. Está todavía ahí mudando. Pero vamos. Está cantando y todo. Pasa que ahora... me ve venir. ¡Ay! Quería que eran las hormigas y es una planta. ¡Venga! ¿No canta? No. Este no tiene ganas de cantar. Además, se ve muy mal ahí. Bueno. ¿Tú qué? No canta, ¿no? Y mira. Mira la verdolaga. Mira cómo va. No sé yo si está agarrada, si no está... Esta mata parece que está bonita. Y ahí veo matitas verdes, mira. Bueno, pues no sé. Esa, ¿tú qué? ¿Venga? Anda, había algo para despedir el vídeo. Venga. Ya que no has cantado. ¡Vamos! Venga, darte acá. ¡Vamos! ¡Anímate! ¿Ya está? Pues vaya. ¡Qué saborío eres! ¡Venga! ¡Venga! No puede ser. ¡Anda! ¡Cómo se mueve! Bueno, pues voy a cortar. Este no. Ya es el segundo que le intento de grabarlo. Lo escucho cantar. Vengo. Y entonces es cuando ya... ¡Ya está! Bueno, pues me voy. Que tengo que seguir con lo que estoy haciendo. Y he parado a ver si lo grababa. Pero no. No quiere. Bueno, venga. Pues hasta luego. Este ya en otro momento. que a él le dé la gana. Pues ya lo pillaré cantando. A dar tacán. Este va a ser dar tacán. Mira, mira. Escuchad los de dentro. Están todos allí animados. Bueno. Pues venga. Hasta luego. No quiere. ¿Qué vamos a hacer? Él canta cuando quiere. Y ya está. Sin vergüenza. Malaje. Malaje. Venga. Di adiós. Venga. Bueno. Pues ya está corto. Que me da mucho coraje cuando se pone así. No.